juguito de naranja donde está que no lo veo quedó tapado por el queso parmesano arrocito primavera que veo frijoles bayos fritos y mi tradicional sándwich de jamón y por acá afuera los aplausos el ruido de un avión que sobrevuela la ciudad cielos azules bueno qué alegría de tarde gritos de contento que se oyen por allá bravo bravo perros que ladran contentos